Núe Fernando Castañón Ramírez actualmente es presidente de la mesa directiva de la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación en España. En entrevista para Síntesis Televisión, Castañón Ramírez se describe como un diputado de tiempo completo y abogado en sus tiempos libres, quien ha dedicado toda su vida a la administración pública. Desde antes de la titulación tuve siempre ese honroso trabajo de ayudar desde la trinchera jurídica como abogado postulante, tuve una formación profesional en los juzgados en el juego quinto de distrito en materia civil y el séptimo distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Trabajé un tiempo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial en materia electoral en el Trife y siempre he tenido representación de asesorías a nivel gubernamental con varios estados. He representado al estado de Veracruz en varias controversias constitucionales, al estado de Chiapas en algunas acciones de inconstitucionalidad y asesorías en la Cámara de Diputados con varios diputados, senadores, consultorías a nivel secretarías de estado, siempre desde el ámbito jurídico. Dentro de la carrera de Derecho en realidad soy especialista en materia de amparo y procedimientos constitucionales, cosa que me obligan en gran medida a estar en el Distrito Federal para darle seguimiento a esos procedimientos que se llevan en la Suprema Corte de Justicia, allá en el DF. Y aquí seguíamos con la materia jurídica local. Noé Castañón ha tenido la oportunidad de recorrer el estado de Chiapas y conocer la realidad de la entidad. De acuerdo con el hoy diputado, Chiapas es uno de los estados más bellos del país, pero el rezago que tiene la entidad y las carencias fue lo que lo motivó para iniciarse en la política y servir a la ciudadanía. Y recorrimos Chiapas a diestra y siniestra desde un punto de vista lo mejor turístico, pero que en Chiapas hacerlo hace que conozcas la realidad del estado y fue donde salió esa semilla del compromiso de hacer algo en esta nueva etapa donde se veía la ola de los jóvenes para ocupar cargos en el gobierno. Mira, me dolió mucho ver el atraso que tenemos en Chiapas y ese retraso, esa falta de recursos, de infraestructura, de cohesión social, son el detonante que me hizo tener ese interés de participar. Y esto es una bola de nieve, entre más te involucras, más compromiso sale, porque ves más necesidades, identificas más problemas. Cuando el diputado Noé Castañón Ramírez ingresó al Congreso del Estado de Chiapas, se encontró con una serie de obstáculos, entre ellas la imagen del diputado que se ha desgastado entre la sociedad. Una de las labores que realizó en campaña fue concientizar a la gente sobre las labores de un diputado. A nivel nacional, el diputado es un ser flojo, que no hace nada. Yo en la campaña y mi equipo de trabajo fue concientizar a la gente cuál es la función de un diputado. No solo está en hacer leyes, no solo por aquí pasan las iniciativas del marco normativo, de las reglas que van a regir en nuestra vida como ciudadanos, sino que también tenemos una responsabilidad de gestión ante la ciudadanía. Es decir, somos los gestores con la dependencia del Ejecutivo para bajar programas, recursos y necesidades a la gente. Para Castañón Ramírez, una de las prioridades es darle una cara nueva al Congreso, mediante la realización de actividades culturales, exposiciones pictóricas, fotográficas y obras de teatro, para que la gente asista y conozca el recinto legislativo y así poder lograr la vinculación con la ciudadanía. Otro de los proyectos del presidente del Congreso del Estado de Chiapas, Noe Castañón, es modernizar la biblioteca mediante una base de datos electrónica y otros servicios de calidad. Fue darle una cara nueva al Congreso. Hemos hecho al Congreso también una sede de actividades culturales. En los pasillos, en las áreas del Congreso, estas actividades culturales que lo que buscaban es atraer a la gente, que la gente entienda el Congreso ya no sólo como el lugar donde están los diputados y donde se hacen las leyes, sino que también sea un espacio cultural. La estamos acercando primero. Y ya teniendo a la gente aquí, les explicamos qué es lo que hacemos, dónde están nuestras oficinas, dónde nos pueden encontrar, para qué podemos ayudarle. Y empezamos ya no sólo a atraer a la gente, sino que el día que se van, se van con una buena imagen de lo que fue una actividad cultural y aparte entienden un poco mejor la función del legislador. Alguno de los propósitos ambiciosos para este año del presidente del Congreso del Estado es tener contacto de alguna manera con cada uno de los 57 mil electores que votaron a su favor. Me encantaría en este año poder saludar de mano a cada una de las personas que votó por mí. A muchos las conocí en campaña, no se puede decir que a todos, efectivamente, lo estamos haciendo al recorrer las colonias y tener ese intercambio de ideas y de impresiones. Ese es uno de los grandes propósitos que tengo para 2013, tener mucha cercanía con la gente que depositó esa confianza en mí. Y el siguiente, pues mucha salud, porque nada se puede sin salud. Para el diputado, hacer una vida en la administración pública y servir al ciudadano es la mayor satisfacción, aunque también implica algunos sacrificios. Al final te puedo decir que se entrega la vida al quehacer público. Se sacrifica algo muy importante que es la familia, pero realmente en ese sentido mi familia también es muy consciente de que no lo hacemos por mal. Queremos ayudar, queremos hacerlo bien. Y creo que esa responsabilidad social se hereda. Yo quiero dejarle a mis hijos esa herencia, esa herencia de servir a los demás desde donde sea, iniciativa privada, sector público. A pesar de las dificultades que tienen los jóvenes para ingresar a la política, Noe Castañón Ramírez asegura que para lograrlo se necesita de compromiso y pasión por servir. Es difícil obtener oportunidades de ingreso. La mejor forma es comprometiendo trabajo. Mi consejo a los jóvenes que quieren entrar a la política es primero capacitarse e involucrarse no en un sentido material. Es cierto que la necesidad económica la tenemos todos y trabajamos también para solventar esas necesidades económicas. Pero la mejor recompensa de hacer un trabajo público es la pasión y el interés por los demás.